Caso cerrado Ser musulmana ellos se opusieron Por supuesto doctora Cuando yo quise empezar a buscar Una religión con la que yo me pudiera sentir Completa, yo encontré En el islam esa religión Yo empecé a consultar en internet En internet doctora Pero así buscaste en general Religiones en general Empecé a leer acerca de religiones Y cuando me topé con esta religión Yo sentí una fuerte Identificación y un fuerte llamado Le voy a comentar algo muy personal Yo tuve un sueño Donde yo estaba en una mezquita Estaba rezando Y todo estaba lleno de luz Y yo sentía mucha paz Sentía mucha plenitud Yo nunca había sentido eso doctora Yo veía a un hombre que me decía Que Allah era el camino Y que mi nombre era Aisha Aisha significa estar viva Significa estar bien Para mi esa fue una señal doctora De que esta era mi religión En la que yo tenía que estar Sentimos que ella está sido influenciada Por alguien que no Alguien la está utilizando Me han compartido del Islam doctora El Islam es paz Y el Islam es sumisión a Allah Fanatismo Yo diría fanatismo doctora Ellos siempre decían que me daban la libertad Pero cuando yo dije que yo quería ser musulmana Ellos reaccionaron Estaba muy mal conmigo Me han presionado a tal grado Que me sacaron de la escuela pública Por supuesto Para meterme a una escuela católica Nosotros buscando doctora Y naturalmente ahora tienes graves problemas Porque me imagino que a una escuela católica No puedes ir vestida así No puedes ir vestida así doctora Todo lo que se practica en la escuela Pues va en contra de lo que ahora yo quiero creer Y en lo que he decidido tener la fe Y yo le voy a ser sincera Yo estoy en un dilema muy fuerte Porque pues Allah Allah a mi me demanda Respeto y obediencia a mis padres Y yo quiero hacerlo Porque yo lo sabe Y eso lo que debe ser Esa es tu manera de respetarnos Pero en el momento En el momento doctora Que yo hago esto Yo dejo a un lado El camino que yo siento El llamado a tomar Que es el Islam Ahora cuéntame El vestuario ¿Qué representa La forma de vestirte? Esta es una vestimenta Que se usa solamente En ocasiones especiales De gala formal Yo estoy aquí Vestida muy formalmente Para el caso No necesito vestirme así Todo el tiempo Puedo vestirme normal Siempre y cuando sea con decoro ¿Cuántas veces al día rezas? Cinco veces al día No lo queremos para nuestra hija Ella no necesita cambiar de religión Para tener ese acercamiento Que ella busca Están muy hostiles conmigo Constantemente Por supuesto Atacando la religión Que yo estoy hablando ¿Y cuál es la objeción de ellos? ¿Cuál es la objeción de ustedes? Ellos piensan Que todos los musulmanes Son terroristas Así es Y esa es información falsa El fanatismo Está a un paso de ser el terrorismo Eso no es el Islam Pero hay muchas personas musulmanas Que llevan muy bien la religión Y no son terroristas Con uno basta Para que haga un genocidio ¿Qué nos pasó Con septiembre 11? Y vamos a ser realistas señores Hay católicos y cristianos Que también son tan terroristas Como muchos otros No quiero ver a mi hija Que sea maltratada Por la gente de ellos Yo creo que puede haber gente buena Pero hay gente muy mala Maltratada Ultrajada Lapidada Nadie quiere ver a su hijo maltratado Pero lo real del caso Es que ella se puede casar Con un católico Que es abusador Y le pega igual Yo no quiero que al rato sea La esposa tres La esposa cuatro Cuarta esposa ¿Quieres ser la cuarta esposa? No Porque eso lo permite el Islam Que si un hombre No está contento contigo Te puede cambiar Yo no quiero eso para mi hija Ok Yo soy testigo de mi sobrina Soy mi sobrina Doctora Yo soy hermana de él Yo crecí en esa familia Agnóstica Yo no soy agnóstica Doctora Yo me fui de mi casa A los 18 años A buscar mi propia identidad Yo no podía estar en esa familia Era una revolución ahí ¿Qué encontraste en tu búsqueda? Yo busqué Estuve en varias religiones Doctora Busqué Busqué Hasta que encontré a Dios Encontré a Dios Con los testigos de Jehová Doctora Si me permite Traigo unas fotos Que me gustaría Que pudiera ver De mi hija Le tragué la producción Por aquí las fotos Veamos las fotos Señor director Esa es Esa es nuestra hija Mira esa sonrisa Yo así te quiero ver No con esos harapos Dios mío Pero yo la veo igual ¿Qué es lo que ve? Que no se sonríe No que no sonríe Que ya no es la misma Es diferente Se ha alejado de su círculo Doctora No hay muchos latinos musulmanes ¿Verdad? Unos estimados Los colocan quizás Entre 150 y 200 mil musulmanes La mayoría De los hispanos musulmanes Que abrazan el Islam Yo diría que hay una Primera etapa Que es la que estamos Evidenciando hoy De rechazo Yo lo atribuyo Mayormente al desconocimiento Se teme a lo que no se conoce La percepción Que los padres tienen Del Islam Es la que ya Que perciben De las noticias De la guerra De septiembre 11 Les aseguro Que no han leído el Corán Doctora Profesor Alúmbrenos un poco Porque Así en pinceladas mayores En las diferencias De la religión musulmana Del Islam ¿Cuál es la gran diferencia Al catolicismo Por ejemplo Al cristianismo? Los musulmanes No tienen papa No tienen sacerdote No tienen sistema Sacramental No hay un mediador Como la joven decía Muy elocuentemente Entre Dios y ellos Se parecen mucho A los protestantes Cada musulman Tiene derecho De leer el Corán Interpretarlo Como nosotros los protestantes Tenemos derecho De interpretar la Biblia Y la teología del Islam Le va a sorprender a muchos No es tan original Es la teología Del Antiguo Testamento O del Nuevo Testamento Todas las figuras De la Biblia cristiana Y hebrea Aparecen en el Corán Así que teológicamente No creo que Es tanta preocupación Cuando ella dijo De que yo aprendí el Islam Por el Internet Hay muchos grupos extremistas Y terroristas Que usan el Internet Exacto Para reclutar Tontos útiles Y a quienes sacuden Sí Perdón Muy cierto Pero yo no estoy buscando eso Doctora Pero estos grupos Tienen la manera Muy interesante De atraer a la juventud Pero yo mirándola a ella La forma que se ha expresado Ella ha dado un testimonio Muy grande de su fe Porque la distancia Entre las creencias de ella Y la de ustedes Es casi insignificante La adolescencia Es el periodo Del ser humano Donde está en la búsqueda Y la confirmación De su individualidad Esto es igual que Romeo y Juliet ¿No? Romeo y Juliet Sí Si te opones tan firmemente A esto Posiblemente la empujes Más Hacia este problema O sea que El consejo es que los padres Mira hay que aceptar Que empiece ella A encontrar su identidad Y poquito a poco La va a encontrar Sea en esta religión O en otra Decisión del caso Ustedes Le dieron la libertad De escoger Ahora ustedes Respetan La libertad La sacan de la escuela Católica Y la ponen en una escuela Donde ella pueda Practicar La religión Que ella escogió La voy a traer de escuela En la escuela Señora Me van a hacer caso Ustedes vinieron aquí Voluntariamente Fueron ustedes Los que le dieron El permiso a ella De venir aquí Ahora ustedes Aceptan la decisión No te voy a emancipar Porque tú No te puedes mantener No eres adulta Para mantenerte Y no me has probado Que te puedes mantener Y ni voy tampoco A permitir que te adopte Nadie Porque no hay necesidad De ello Usted practique su religión Sus padres La van a respetar Y van a cumplir Con lo que yo he ordenado Aquí Esa es mi decisión Te quedas ahí Y practicas tu religión He dicho Caso cerrado Muchas gracias Gracias Muchas gracias Falsa a quien yo soy Y está afectando ya A mi vida personal Y mi vida social Y yo necesito Que ellos cesen De estar usando A mí Para entonces Gracias